Peso que Bogotá invierta en troncales de Transmilenio es peso que se invierte en el pasado. Transmilenio es el pasado de la ciudad. El futuro de Bogotá es en iniciar ya los modos férreos de movilidad, empezando como eje estructurador el metro subterráneo en su primera fase, Bosa, centro de la ciudad, centro de la ciudad, estación calle 100, y a partir de ahí una fase 2, que es calle 100, suba. Y a partir de ahí la nueva red de metros de la ciudad de Bogotá.